La primera mandataria del país europeo y su festejo desaforado por el triunfo ante Inglaterra. Lejos de cualquier tipo de formalidad, Kolinda Kitarovic apareció en el vestuario de los jugadores de Croacia luego de que estos le ganaran 2 a 1 a Inglaterra y consiguieran el pase a la final del Mundial. La primera mandataria de Croacia estuvo en el palco correspondiente junto al presidente de la FIFA y festejó los goles de su equipo con la remera puesta y unos pantalones holgados que hacían juego con los colores. Punto luego de que terminara el partido se metió en el vestuario y abrazó a los futbolistas quienes saltaron junto a ella al ritmo de algún cantito de cancha. Bancamos.